Amigos, nos encontramos en el puente Almilinga de Sonapa, Veracruz. Este es uno de los puentes que mucha gente lo conoce. Anteriormente yo había hecho un video y pues hoy vamos a hacer otro video relacionado a ello. De este lado se encuentra el árbol de Pochote. Es un gran, es un árbol monumental. Aquí vemos que vienen unos amigos que se van rumbo a Sonapa. Este es el río. Se encuentra en estas condiciones. Miren nada más, ahí está el río. Me gustaría que viera el río. Mira, a ver camarógrafo, el río, enfoca el río. Y desde aquí arriba del puente se ve de esta manera. Miren nada más. Se aprecia cómo ha bajado este río. Normalmente se encuentra con mayor cantidad de agua y ahorita se ve con poca cantidad. Miren nada más. Ahí está el río Almilinga. Y de este lado les vamos a mostrar. Miren nada más. De vuelta a la cámara. Vamos a ir de este lado. Aquí está del otro lado. Así es como luce, como se ve el río Almilinga. Estamos en este puente. Miren nada más. Esperemos que se pueda ver hasta el fondo cómo se ve el río. Aquí se ve bonito, se ve transparente, se ve apto para nadar, para disfrutar. Así es amigos. Desde aquí les enviamos saludos a todas las personas que viven por este rumbo de Almilinga. Todo lo que es el estado de Veracruz, Tesonapa, Veracruz. Enviamos saludos a nuestros amigos de Tesonapa, Veracruz. Almilinga, La Victoria, Limonestitla, Laguna Chica y otros lugares. Desde aquí les enviamos saludos a todas esas personas, nuestros amigos de este lugar de Veracruz. Saludos cordiales amigos desde Almilinga, desde este puente de Almilinga, Tesonapa, Veracruz. Muchas gracias. Gracias.